Ay, 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 ay. Fernando del Solar, mira, tú recuerdas que cuando se separaron Ingrid Coronado y Fernando del Solar, en su momento, hay ese divorcio, a ella le cae todo el mundo encima, ¿no? Diciendo, ¿cómo te atreves a dejar a alguien con cáncer que está enfermo? Pues en aquel momento se dijo mucho que el problema era que Fer tenía papitis y mamitis, y que entonces él obedecía mucho más lo que sus padres le decían, que la negociación o lo que pudiera llegar a conversar con su propia esposa, que ese fue un motivo y que eso terminó cansando a Coronado, ¿no? Y que pone... Ajá. Finalmente Ingrid no es la que le pide el divorcio, pero... Fue él. Él, pero al parecer era por... porque los papás le decían, divorciate, 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 sépárate, sépárate. Entonces, ahora está el problemón de la casa, que vale mucho, porque sí es una propiedad de mucho valor económico, donde está Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, que se dice además, ha vaciado cuentas bancarias de Fernando y que esas cuentas bancarias, pues al final de cuentas, tendrían que repartirse también entre los hijos de Fernando del Solar, pues ahora su mamá salió a esta pelea. Y entonces, pues miren, esto está complicado, esto está complicado, 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 porque, pues como toda mamá, pues tiene una postura, pero además no es a favor de Ingrid. Yo no tengo ninguna negativa de nada con mis hijos, finalmente, aunque sean chiquitos, tomen sus propias decisiones y la verdad es que ellos deciden qué quieren hacer con su apretadísima agenda. Eso lo dijo Ingrid sobre sus hijos y convivir, o la posibilidad de convivir con sus abuelos paternos. La razón por la que la familia del Solar no ha buscado a los hijos del famoso podría deberse a que durante el matrimonio de Ingrid con Fernando nunca hubo una buena relación, como se los comento. Bueno, fue a través de la cuenta de Facebook que la señora, madre de Fernando del Solar, envió mensajes. Dijo, Ana Ferro, la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen tres meses de tu partida y honramos tu memoria, hijo. Arriba los corazones, siempre en el mío, escribió ella. Mientras que unos días antes, escribió, Ana Ferro, nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas. Ninguno de los mensajes ha sido respondido por Ana Ferro. Pero eso es lo que ella está publicando a través de sus redes sociales, dejando muy en claro la madre de Fernando del Solar. Deja muy en claro su apoyo incondicional a la viuda de su hijo, Ana Ferro. Esto no es una sorpresa. Insisto, la madre de Fer e Ingrid nunca se han llevado bien. Entonces, esto no tendría por qué sorprendernos. La historia no ha cambiado. Siguen distanciadas.